Por fin, el teléfono plegable más delgado del mundo llega al canal y hablo nada más y nada menos que de este Honor Magic V2 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio Yo soy Melipón, soy mi cachet favorita y el día de hoy vamos a hablar sobre este teléfono súper delgado de Honor No estoy exagerando cuando digo que es el más delgado del mundo el teléfono plegable más delgado del mundo porque es un hecho, no me lo estoy inventando yo, es real Está súper súper delgado y la verdad es que me encanta este diseño Es súper fácil de usar, muy ligerito, me encanta, me encanta Ahorita son primeras impresiones, vamos a abrir la cajita, este unboxing platicar un poquito sobre las specs de este teléfono y ya después pues le haremos unas pruebillas Eso generalmente lo hago en mi Instagram así que les recomiendo que me vayan a seguir por allá también en mi TikTok En todas partes me encuentran como Amelie Bombé Y pues bueno, ahora sí vamos a hacer este unboxing Empezamos Honor Magic V2 y abrimos esta caja gigantesca y es que pues evidentemente necesitamos una caja grande porque es un teléfono plegable y nos lo entregan así abierto A ver qué más tenemos acá en la cajita Honor De este lado pues tenemos su llavecita para abrir la bandeja de entrada Por acá está pesado, pues dice que es el cargador Vamos a ver Porque pues sí trae cargador incluido en la caja 66W, esta entrada pues obvio no es de México Entonces pues habría que comprarme un adaptador Pero bueno, eso se compra, se consigue muy fácil 20 pesitos por ahí 66W de carga rápida La verdad es que sí es una carga bastante rápida Y de este lado tenemos su cable Este como pueden ver Es de entrada tipo USB A A tipo C Que está por acá Tipo C Eso es todo lo que tenemos en la cajita Ahora sí vamos a ver este teléfono Ahora sí de este lado tenemos el Honor Magic V2 Vamos a quitarle el plastiquito Este papel Y es que de verdad quiero que vean lo delgado que está Está muy muy delgado Además de que es súper ligero Me encanta porque pues generalmente un teléfono plegable Luego es un poco pesado Porque pues es un teléfono que se dobla Vean, tiene el mismo grosor que un teléfono normal Aún cuando está cerrado Es decir, o sea, ahorita ya está cerrado Y tiene el mismo grosor que cualquier otro teléfono Y vean, todavía lo abro Y pues todavía más delgado Eso se me hace increíble Está súper padre A ver, ahora sí vamos a platicar un poquito sobre el diseño Y es que, a ver, cerradito Tenemos del lado derecho El botón de subir y bajar el volumen En la parte de arriba En la parte de abajo tenemos el botón de bloqueo y desbloqueo Es por huella Aquí directamente en un costado Pones solamente tu dedito Y se desbloquea O también puedes desbloquearlo con tu carita Desbloqueo facial Esto es del lado derecho Cerrado el teléfono Obviamente porque si lo abres Del lado izquierdo está Subir y bajar el volumen En la parte de arriba Tenemos altavoces estéreo Micrófonos De este lado pues es el pliegue Entonces no tenemos nada Tenemos otros altavoces en la parte de abajo Tenemos la bandeja de entrada Tenemos una entrada tipo C de carga Y más micrófonos En la parte de atrás Pues tenemos un acabado tipo de cuero vegano Me gusta Se ve bastante elegante Y es que quisiera que lo estuvieran agarrando Como yo, vean Está súper, súper ligerito Aquí pues el diseñito de Honor Así muy chiquitillo Y me gusta que su módulo de cámaras No esté tan gigantesco Como luego acostumbra Honor Este está un poquito más como discretón Y pues a ver ya directamente Vamos a platicar sobre sus lentes Como podrán ver Cuenta con triple cámara Tenemos un lente de 50 megapíxeles Este es el lente principal Después tenemos un lente telefoto De 20 megapíxeles Y por último tenemos Un ultra gran angular de 50 megapíxeles Esto en la parte del módulo de cámaras principal Cuando tienes cerrado tu teléfono Tienes una cámara de selfie acá enfrentito Esta es de 16 megapíxeles Pero también puedes abrir tu teléfono Y en la parte interior También tienes un lente de 16 megapíxeles Así que las cámaras de selfie Tienen el mismo nivel de megapíxeles Tienen 16 megapíxeles Se ve bastante parecido Pero al tener un teléfono plegable Yo siempre recomiendo que usas la cámara principal Para tomarte selfies Porque tienes la ventaja De que tienes este botoncito En el que dice Voltea el teléfono para selfie en cámara exterior Y así pues te estás tomando la selfie Con la cámara principal Y al mismo tiempo te estás viendo Entonces pues aprovechas A mí se me hace Esa es la mejor recomendación Y el mejor uso de un teléfono plegable Pero pues rápidamente Tenemos aquí el modo retrato Tenemos modo noche Aquí foto, video, película Que es como el video retrato Pero en formato video Aquí tenemos profesional Para usar el lente de 50 megapíxeles Además de que del lado izquierdo Podemos tener la opción De ver las fotos que acabamos de tomar Entonces eso está súper cool Además de que pues tenemos Todas estas opciones de súper macro Podemos escanear documentos Cámara rápida Aquí video de dos vistas Tenemos todas estas opciones Ahora vamos a platicar sobre su pantalla Y es que como podrán ver Es una pantalla gigante Esta que es la principal Es una pantalla plegable LTPO OLED Es de calidad OLED Entonces la verdad es que es la mejor calidad que hay Despliega un billón de colores Corre a 120 Hz Entonces su pantalla está bastante fluida Con HDR10 Plus Además de que cuenta con un brillo máximo De 1600 nits Esta que es la pantalla grande O sea la pantalla interior del teléfono Pero hablando sobre su pantalla exterior O sea la de la tapa Aquí cuando lo cierras La verdad es que está bastante grande Este es de 6.43 pulgadas Es como una pantalla normal de un teléfono O sea si lo veas simplemente así Hasta no pensarías que es un teléfono plegable Esta es una pantalla igual LTPO OLED Que despliega un billón de colores Igual corre a 120 Hz HDR10 Plus Solo que esta tiene un brillo máximo De 2500 nits La interior es de 7.9 pulgadas Este teléfono que tengo por acá Cuenta con un procesador Snapdragon 8 Generación 2 Este es como que del año pasado Porque pues como tal Este teléfono no es Nuevo, nuevo, nuevo Apenas llegó al canal Ya tiene ratillo que salió Pero pues se los quería enseñar por acá Porque está muy cool la verdad Esta versión que tengo por acá Es una versión de almacenamiento De 16 GB de RAM Y 512 de memoria interna Su memoria no es expandible Pero pues la verdad es que no es necesario Sistema operativo Android 13 Con capa de personalización Magic OS 7.2 Los altavoces estéreo que les decía Por acá arriba y por acá abajo Además de que increíblemente Este teléfono cuenta con una batería De 5000 mAh La verdad es que está bastante normal Y bastante bien para un teléfono plegable Además de lo delgadito que está Por eso está bastante impresionante Porque es una muy buena batería Con su cargador de 66W Que ahorita les enseñé Y pues ahora sí Esto es básicamente Todo lo que tienes que saber De este Honor Magic V2 El teléfono plegable más delgado del mundo Pero lo importante Agárrense bien de sus sillas Porque ahí les viene el precio En pesos mexicanos Y es que sí Increíblemente Este teléfono cuesta En la página de Honor Oficialmente 44.990 pesos Una locura De verdad Una locura Es como muchos dirían Mejor te armas Una PC Gamer Él engancha un carro Muchas cosas Está increíble Que un teléfono Pueda llegar a costar eso Entiendo la tecnología Que viene detrás Pero se me hace irreal El precio de este teléfono Pero pues bueno Esperemos que Llegue a bajar Porque Sí se me hace un poco Impagable este precio Comparado con otros Teléfonos plegables De la competencia Pues sí se queda Un poco atrás Porque la verdad Es un precio muy elevado Tiene muy buenas Características Buen procesador Buena cámara Esto que es el teléfono Más delgado Plegable del mundo Pero pues Ustedes Pondrán en una balanza Si les convendría Gastar Esta cantidad De dinero Por este teléfono Y pues bueno Ya llegamos Al final de este video Cuéntenme Qué les pareció Este Honor Magic V2 A mí la verdad Es que me encantó Pero ya les dije Mis razones De por qué A lo mejor Creo que Convendría esperar Un poco más Pero ustedes Déjenmelo acá abajo Que opinan Todo siempre Lo estoy leyendo Y pues bueno Muchísimas gracias Por estar otro video Acá conmigo Acuérdense Que yo soy Amelibón Su amiga Tito favorita Y nos vemos En el próximo video Bye